Ucrania reivindica su primer ataque con armas occidentales en territorio ruso. Tras recibir permiso de sus principales aliados para utilizar este armamento que le envían dentro del territorio enemigo, Ucrania reivindicó su primer ataque con el material de sus socios contra un objetivo militar situado dentro de Rusia. Un incendio fue lo que produjo el territorio ruso. Esto escribió en su cuenta de redes sociales la visa ministra ucraniana para la reintegración de los territorios ocupados. Hablamos de Irina Berchuk. El mensaje fue acompañado de una foto de una unidad de equipamiento militar ardiendo y también un texto que decía primeros días después del permiso para utilizar armas occidentales contra territorio enemigo. Ucrania recibió en las últimas semanas de sus principales aliados permiso para golpear ciertos objetivos militares dentro de Rusia. Desde el principio de la guerra los socios de Kiev le habían prohibido atacar dentro del territorio ruso por temor a posibles represalias de Moscú. Esta limitación no incluía los territorios ucranianos ocupados por Rusia. La esposa de Navalny asistió a un servicio religioso en su honor. A casi cuatro meses de la muerte del opositor ruso, la esposa del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, asiste a un servicio religioso en su honor. Recordemos que hace algunas semanas, Julia Navalny recibió el premio de la paz de Dresdre otorgado de forma óstuma a Alexei Navalny. Putin nunca se detendrá. Putin es la guerra. La viuda del fallecido líder opositor pronunció un poderoso discurso en el que advirtió a los líderes occidentales a no confiar ni una sola palabra del presidente ruso y habló del reto que supone para los disidentes rusos desafiar al Kremlin. El Kremlin aseguró que es comprensible que algunos países se negaran a participar en una cumbre de paz sobre Ucrania organizada por Suiza durante este mes porque la reunión carecía de objetivos claros y era absurdo celebrarla sin Rusia. Ucrania dice que más de 100 países y organizaciones acordaron asistir a la cumbre del día 15 y 16 de junio a la que Moscú no ha sido invitado. Esta es una actividad completamente absurda. Es un pasatiempo inútil, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Dijo que era obvio que la reunión no estaba orientada a obtener resultados y que por eso muchos países no quieren perder el tiempo. En un golpe al presidente ucraniano Zelensky, China dijo que no participará, algo que el presidente del parlamento ruso, Vyalashev Bolodín, señaló con satisfacción en una publicación en Telegram. También citó informes de prensa que decían que Arabia Saudita tampoco asistiría, aunque el reino no anunció públicamente su posición sobre esta cumbre. Peskov dijo que se trataba de un asunto soberano de Arabia Saudita. La reunión tiene lugar en un momento crucial del ya tercer año de la guerra en Ucrania, donde las fuerzas rusas han registrado una serie de avances graduales desde el mes de febrero. Volodymyr Zelensky alertó sobre el apoyo de China a Rusia. Con el apoyo de China a Rusia la guerra durará más. Es la conclusión a la que llegó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante su intervención en los diálogos de Yang Genglai en Singapur. También acusó al gigante asiático de ejercer presión sobre otros países para que no acudan a la cumbre de paz convocada para el 15 de junio en Suiza. Según el mandatario ucraniano, ese apoyo que denuncia es malo para el mundo entero y para la política de China. A su vez lamentó que el gigante asiático sea un instrumento en manos de Putin. Unas declaraciones realizadas después de que Pekín confirmase su decisión de no enviar una delegación a la cumbre de la paz, dado que a su juicio cualquier cumbre debería contar con el reconocimiento tanto de Rusia como de Ucrania. Por ello Zelensky acusó a Pekín de hacer todo lo que esté a su mano para obstaculizar la cumbre de territorio suizo. En este sentido pidió el respaldo de los países asiáticos. Es necesario que Asia sepa qué sucede con Ucrania. Nos hace mucha falta. También insistió en que el tiempo se acaba y los niños crecen en la tierra de Putin, donde se les enseña a odiar a su patria. Gracias por ver el video.